Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que tu sobro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tu sobro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 No te cance ahora, que tu sobro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Gracias. Gracias. Gracias.